Y esto que tengo en las manos es el Nubia Redmar que nos ha llegado aquí a la redacción del Cine del Español y vamos a hacer un unboxing muy muy especial, yo lo voy sacando ya de esta paquetería aquí lo vemos todavía en una caja y vamos a hacer este unboxing de inmediato Ok, vamos a comenzar a abrir esta pequeña caja en la que nos han mandado este dispositivo Vemos un poco, ya está, muy bien, aquí está la caja oficial del teléfono y aquí hay otra cosa que no sé lo que es y aquí tenemos un papelito que será con las especificaciones quitamos todo, muy bien y ahora vamos oficialmente con esto A ver, esta es la caja oficial del Nubia Red Magic Mars Aquí vemos algunas de sus especificaciones de las que vamos a hablar de inmediato y esto no tengo muy claro lo que es pero lo vamos a abrir en un momento Vamos a comenzar primero con el dispositivo Aquí tenemos la caja Vamos a abrirlo Ok, aquí tenemos este pequeño utensilio que es para la tarjeta SIM y luego aquí adentro pues las especificaciones tenemos un protector de pantalla muy importante y poco más Vamos a ver Como ya saben este teléfono tiene una pantalla de 6 pulgadas en este caso es LCD con una resolución de 2160 y 1080 píxeles nos han mandado el color rojo, es hermoso no puedo esperar para este momento el momento favorito de todos aquí vamos Oh sí, qué hermoso se ve en color rojo yo lo voy a quitar esto también porque la verdad no me gusta nada ya está, ya tenemos un teléfono bonito no se le marcan las manos con facilidad porque es metálico, está frío estas son las luces de colores que se las vamos a mostrar luego en la review y se ensucia bastante la pantalla lo voy a encender para que ya se vaya quedando encendido ahí está Ah, no tiene batería nos lo han enviado sin batería bueno, lo vamos a dejar de este lado vamos a ver qué más trae la caja tenemos este cable que es el cable de carga USB tipo C vamos a abrirlo que lo tenemos es el cable USB tipo C muy bien y veamos si la caja trae algo más a ver si aquí hay algo no, pues no no tenemos nada más no hay más nada vamos a ver qué es esto Oh, es el adaptador claro, como esta es una versión internacional porque nos lo han enviado desde China nos han enviado el adaptador que probablemente tenga carga rápida para este dispositivo en este caso pues para Estados Unidos y América Latina para que podamos aprovechar perfectamente la carga rápida entonces únicamente tenemos aquí en esta caja como pueden ver el adaptador el teléfono en color rojo este cable de carga USB tipo C y también por aquí vamos a encontrar lo que sería ese en este caso esta pequeña pantalla transparente que es para colocarla en esa pantalla de 6 pulgadas como saben este teléfono es básicamente para gamers así que puedes echar un vistazo a esas primeras impresiones que ya tenemos en cinet.com diagonal S y también por supuesto puedes estar muy pendiente del análisis porque lo vamos a comenzar a utilizar de inmediato así en las primeras impresiones te puedo decir que como puedes ver aquí tiene el puerto USB tipo C aquí tenemos la salida que es la bocina en este caso la salida de audio incluye puerto Jack 3.5 para los altavoces para los auriculares o para lo que quieras enchufar lo cual está muy interesante y algo que me llamó mucho la atención es que esto que está aquí como lo puedes observar en este caso son controles en este caso lo que quiere decir que son controles para que puedas jugar distintos videojuegos que pueden estar accesibles y disponibles en la Play Store yo recuerdo cuando lo probé que esto se encendía como puedes ver no tiene batería lo vamos a tener que poner a cargar no lo enviaron descargado este es el sensor de huellas aquí tienes la cámara que en este caso es de 16 megapíxeles y esta cámara que tenemos aquí es de 8 megapíxeles como puedes ver hay un pequeño notch o ceja y bueno nada ya sabes que puedes ver el análisis completo y más cositas en cinet.com diagonal es y y y y y y y y